¡MÚSICA! ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Debuta Moving Alli. Un domingo más, un domingo de parón de Liga. Pero aunque para el Elche, el que no para es Debuta. Y aquí estamos para contarnos muchas cosas. Hoy tenemos charla con Luis Maestre, un elicitano que está jugando en Estados Unidos, en la Universidad de Charleston. Y luego, pues, Twitter Tulianos. Hablaremos de la situación del Elche con dos grandes, con Gianni de Perona y con Óscar Ato. Voy a saludar aquí brevemente a Pedro y Pablo. Ser rápidos porque tengo que enseñar cositas muy chulas. ¿Qué pasa, Adri? Tan rápido o no, ¿vale? Tan rápido o no. Breve, tío. Breve. Tres palabritas. Bueno, si breve, dos veces bueno. Yo voy a decir que estoy más cabre con una mona. Luego diré por qué. Pero bueno, es por Kiko, tío. Por Kiko lo han robado. Y yo tengo que sacar todo el odio que llevo dentro, tengo que sacarlo. Bueno, pues, dicho esto, luego comentaremos cositas de Kiko Martínez. Yo quiero hablaros, mira, justo tenemos el banner aquí debajo, de Neurona Gráfica, que es uno de nuestros nuevos patrocinadores. Que, bueno, pues es una empresa de comunicación en la que podéis tener merchandising, rotulaciones interiores y también exteriores. Rótulos, fachadas, impresión digital en todos los formatos. Y tenemos el gusto, pues, de que nos han hecho unos regalitos. Mirad, lo tengo por aquí. Zumbi, zumbi. Cuidado. Llaverito. A ver, se ve al revés, porque mi pantalla, mi cámara, se ve... Efecto espejo, ¿no? Sí, se ve concepto espejo. Para la comunidad mudinga. Tengo ahí el llavero, tengo aquí un portamóviles, que también se ve al revés, pero bueno. Y ojo, ojo. Madera buena, ¿no? Un segundo. Me enseñaros un poquito mi salón, pero voy a... Creo que veis esto. Ojo, ¿eh? Ojo. Ojo aquí a la lamparita. ¡Hostia! ¿Qué haremos con todo esto? Pues no. Eso me parece que te lo vas a quedar tú, ¿eh? No, a ver, esto es para organizar sorteitos y tal con la gente fiel de debut a Moving Alley. Bueno, luego hablaremos más de Neuronagráfica. Por cierto, podéis entrar a su página web, neuronagráfica.es, para hacer lo que queráis de merchandising, de impresión y de comunicación, al fin y al cabo. En apenas dos minutos va a entrar Luis Maestre. Para quien no lo conozca, es un excanterano del Elche, que ahora mismo está jugando en Estados Unidos. Está jugando en la universidad de Charleston y vamos a preguntarle muchas cosas. Yo, sobre todo, quiero preguntarle si la vida de un estudiante es como la que vimos nosotros en American Pie. Porque, ojo, ¿eh? Ojo con la vidorra aquella que se pegaban aquellos. Bueno, American Pie... Bueno... Y otros sitios. Y otros sitios, sí. Eso es. Bueno, va a entrar en apenas un minuto el bueno de Luis Maestre. Conexión directa desde Charleston. Creo que lo más lejos que habíamos llegado era Leeds, puede ser, cuando hablábamos con Horta. El excompañero de Vane. Sí, sí. No, no, no. ¿Qué leches? No. En Serbia, ¿no? Camerún. Con Acapo. Bueno, claro, claro. Camerún con Acapo, es verdad. Sí, 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 sí. Bueno, pero de todas maneras creo que está más lejos de Charleston, ¿no? Sí. Es Virginia Occidental. Sí, sí, sí. Bueno, debuta intercontinental, tío. Yo doy datitos, Virginia Occidental, tal, como se fuera. Es que nos lo acaba de decir. A ver, ahí me dices, ¿ubica Virginia en el mapa de Estados Unidos? No sé qué decirte tampoco, ¿eh? Si está más al este o al este, no tengo ni idea. Está. De hecho, cuando he dicho lo de Virginia Occidental, tampoco sabía que había un oriental, ¿sabes? Pero bueno. Ahora nos contará cuánto. No, hombre, está Virginia y Virginia, o West Virginia, tío. ¿Ves? Ya sabes tú más que yo. Aquí está Luis Maestre, puntual. Lo hemos dicho, hay cinco y el tío, hay cinco aquí se ha plantado. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas. ¿Qué tal a todos? Muy buenas. ¿Qué tal? Pues aquí esperando para charlar contigo. Estás en conexión directa desde Charleston, ¿no? Así es. Hemos llegado a la conclusión, bueno, tampoco era muy difícil, de que eres el invitado más lejano que ha pasado por debut a Modinho. Así que te llevas ese honor. Para el momento tengo yo el galardón, ¿no? Eso es, eso es, sí, sí, sí. Bueno, chavales, pues aquí tenéis a Luis, todo vuestro. Bueno, yo simplemente, es que me flipa el invitado de hoy porque es el prototipo que más nos gusta. Tiene una historia detrás que nos mola, solo por el perfil que tiene ya nos vuelve locos. Entonces, nos gustaría, antes de todo, ¿qué te lleva a Carolina, a Charleston, perdón? A Charleston, West Virginia. Pues nada, yo, como cualquier otro deportista que está jugando allí por la zona de Elche, en aquel momento en Alicante, pues creo que he necesitado un cambio en mi vida, tanto para los estudios y deportivamente, y pues empecé a investigar sobre esta posibilidad y vi que era viable. Y pues hablando con Eture Sports, una agencia de intermediarios para que lleva gente aquí a Estados Unidos y por medio de AFE también, pues por el programa que tienen ellos, se llama The Soccer Player, empezamos el proceso, vi que la oferta que tuve era acorde a lo que yo buscaba y pues dije, vámonos con todo. Y aquí estoy. Aquí cuéntanos un poco dónde es, más allá de lo geográfico, esa competición que nos resumías antes, en qué consiste, porque nos contabas que ya ha terminado, ahora estáis un poco, bueno, libres, vais a empezar pretemporada, cuéntanoslo tú, ese formato de competición. Pues aquí, como ya os he dicho, es un pelín distinto. Lo que pasa es que al final en el cómputo global son los mismos partidos prácticamente, pero aquí esto se divide el país por conferencias, varias conferencias, que digamos, conforme vas ganando, vas subiendo y digamos, se van expandiendo los límites donde tú vas viajando a jugar. ¿Qué pasa? En nuestro caso, nosotros fuimos campeones de conferencia, aquí la Universidad de Charleston, y pasamos a lo que llamamos aquí regionales, pues que digamos, pues Estados Unidos se divide, o sea, se parte literalmente en cuatro, en cuatro regiones, y juegan región sureste, suroeste, noreste, y así va. ¿Qué pasa? Los campeones de esa región van a una Final Four, y esa Final Four sale el campeón nacional. Y nosotros, la temporada pasada, bueno, cada tres días jugamos, dos veces por semana, en un total de 25 partidos, y desgraciadamente perdimos la final. Perdimos la final en Colorado. Desgraciadamente y ligeramente injusto, ¿no? Bueno, al final es fútbol, es fútbol, pero sí, lo tengo en el recuerdo con bastante dolor, la verdad, porque nosotros fuimos dominantes todo el partido, 20 tiros a puerta, el rival tuvo dos tiros a puerta, literalmente, y se llevaron el partido, pero es que al final es lo que tiene el fútbol, nunca puedes dar por favorito a nadie. Díselo a Italia. O a los jugadores de FIFA también, ¿eh? Eso también pasa bastante ahí. Pero muy frustrante, sí. Pero bueno, al final de todo se aprende y todo se lleva uno una experiencia muy buena. Esas dos semanas viajando fueron que me la llevo como una experiencia de vida. O sea, estuvimos en Boston una semana durmiendo en hoteles, haciendo vida de una concentración total. La semana siguiente tuvimos que viajar a Colorado. O sea, al final cada regional se juega en un sitio y la nacional, que es la Final Four, se juega en otro. O sea, genial. Luis, tú ahora mismo eres un chaval joven. Tienes, si no me equivoco, 23 años. Así es. De la 99. Es un chaval joven en Estados Unidos. Estás donde a muchos nos hubiera gustado estar a tu edad. ¿Cómo es tu vida allí? Es decir, al final eres un chaval joven español que llega a una universidad nueva, a un ambiente totalmente diferente al español. ¿Cómo te has adaptado? ¿Cómo es tu vida allí? Pues no fue difícil. No fue difícil porque yo había tenido contacto con un chico de Valencia, un español que también estaba aquí. Luego cuando llegué había varios sudamericanos y españoles que al final el idioma, por mucho que queramos y las costumbres, todo nos acerca entre nosotros. Y no fue difícil, ni mucho menos. De hecho, no he tenido muchos días malos aquí de esto que digas. O sea, obviamente he echado de menos mi casa, he echado de menos España. No sé, chaval. Tienes esos días, pero no fue difícil. Y aquí pues estudiar, entrenar, ir al gimnasio. Y luego en el fin de semana, ahora que estamos off-season, que se llama aquí, fuera de temporada, se puede salir un poco más. Puedes ir al centro de la ciudad. Pero bueno, al final es una vida muy rutinaria, muy rutinaria. ¿Qué tal Charleston? Porque, bueno, conocemos el pedazo puerto que tenéis ahí, pero no sé si para visitarla, ¿qué tal la recomiendas o qué? No, creo que te estás confundiendo con Charleston. Te estoy yendo a otra. Ah, vale, vale. Te estoy yendo a South Carolina. Seguramente sí. Lo que me ha contado Wikipedia aquí en un momento. Normalmente sale el otro primero. La que te estás viendo es una ciudad más grande. La nuestra es una ciudad en West Virginia, en mitad de las montañas. Es la capital de estado. Es la capital de estado. Y el centro, pues, no os esperéis que es como España, que ves tú las terracitas, la gente tomando algo en un día soleado, el fin de semana. Pero hay, es, te podría decir lo que tú ves o lo que tú se te viene a la mente cuando piensas en algo americano, pues, así es. Así es. A ver, nosotros lo que pasa es que cuando pensamos en ambiente americano universitario... Claro, claro. Eso te puedo decir que existe, que existe y que lo he vivido también, pero no tan bestia, porque eso solo pasa en las universidades grandes. Eso, las fiestas que la casa que meten 100 personas, 150, eso pasa. O sea, ahí va mi pregunta, Luis, la tengo que ir apuntado porque tengo muchas ganas de hacértela. A ver, yo soy un enamorado de la saga de American Pie, y no sé si tú ahora has visto algunas. Digo, no sé si has visto algunas o no. Tengo noción, pero ya sé que es la típica fiesta... Sí, es que, Adri, hay una barrera generacional ahí, te lo digo ya. O sea, le sacamos 10 años, le sacamos 10 años, tampoco es tanto, pero bueno, a lo que iba es... La esencia la conoce, Adri. Claro, la esencia de American Pie es la que tú estás viviendo allí, yo qué sé, fiestas, putadas, que la madre de uno se lió con tu compañero, no sé, ese tipo de cosas, ¿sabes? No, no, no es el caso, aquí me ha tocado un sitio tranquilo, me ha tocado un sitio tranquilo, pero te puedo asegurar que en universidades más grandes que donde yo estoy ahora, o sea, universidades, te hablo de 50.000 estudiantes, ¿eh? O sea, la mía tiene 2.000, para que hagas una escala, hay universidades de 50.000 habitantes y la gente vive en casas y hace estas cosas, que luego al día siguiente las casas destrozadas, y tengo compañeros que han estado ahí y es cierto, o sea, no exageran, no exageran para nada. Cuando dices tengo compañeros, es lo típico de me lo ha contado un amigo, pero ¿eres tú? No, no, yo no he tenido la suerte, no he tenido la suerte de esa experiencia en sitio. O sea, de momento no formas parte de ninguna hermandad, ¿no? No, 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 de momento va un poco al margen de todo, pero la verdad que todo lo que hago lo disfruto como, pues eso, porque no va a volver, al final es una experiencia de vida. ¿Y qué estás? ¿En casa compartida? ¿Vives solo? ¿En residencia? No, aquí, concretamente en esta universidad es como residencia, o sea, esta es mi habitación. Normalmente aquí, en este espacio, mira, ahí tengo la chaqueta de leche por ahí, no sé si se ve, justo la tengo por aquí del año donde estuve. Y aquí normalmente viven dos personas, pero yo tuve suerte de que pedía a ver si podía estar solo y me lo concedieron. Y nada, no son casas, son habitaciones. Y bueno, sí, es cierto que hay un edificio que son apartamentos de cuatro, que tiene su salón, es más grande, más espacioso, pero esos son para los estudiantes que ya están graduados de la carrera, que van allí de máster. Creo que lo habíamos hablado antes, pero en el directo no te hemos preguntado sobre lo que estudias, creo que no lo has dicho, cuéntanos un poco. Yo estoy estudiando ciencia del deporte. Yo estudié dos años y medio en España y me transferí aquí para graduarme en dos años, pero al final, metiéndome más asignaturas al año, me voy a graduar en año y medio, que concretamente es este diciembre, y ya pues podré decidir sobre mi futuro, si quiero seguir cursando un máster aquí en División 1 o me salga alguna oportunidad en lo profesional o semiprofesional de aquí, que al final todo es eso, es conocer gente, ver oportunidades que puedan salir, pues buscarse la vida, a lo que le podemos llamar. Del Pablo, perdona. No, yo iba a preguntar que precisamente nos llama la atención el tema de la beca, porque tú estás en el fútbol universitario y ahí sí o sí tienes que participar, para entrar en ese mundo tienes que estar becado. Bueno, ¿cómo das con eso? ¿Cómo llegas a esa beca? Esa beca del MEC al fin y al cabo, ¿no? No, no, no. Serán como 40 del MEC. Pues a ver, como os he dicho antes, yo vine con una agencia intermediaria que yo había conocido o había escuchado de ella y me gustó mucho cómo trabajaban. Y básicamente lo que hice yo y lo que hacemos todo el mundo es pasar un vídeo highlights. En aquel momento yo tenía el derecho. Y a partir de ahí empezaron a salir oportunidades. Entrenadores que se interesaban por ese vídeo, pues quizá yo tenía en aquel momento cinco ofertas. Y pues cada una te decía tal, podemos llegar hasta aquí de dinero, podemos llegar hasta tal. Y yo, o sea, en mi caso soy, tengo muchísima, muchísima suerte de que confiaron en mí y yo no estoy pagando nada aquí. Pero sí que, o sea, estudiar un año aquí íntegro sin ninguna beca, en mi universidad son 40.000 dólares al año. Son alrededor de 38.000 euros. O sea, que es complicado, o sea, no es complicado porque hay muchas universidades que tienen, digamos, sus aspiraciones, sus tipos de jugadores y mucha gente de aquí a España ha venido, ha conseguido becas en universidades también. Muy buenas becas, muy, muy buenas becas. Y al final, teniendo una carrera en Estados Unidos, una vez sales al ámbito laboral vas a tener oportunidades ya no solo en España, o sea, en todo el mundo. En todo el mundo. Sí, nos contabas antes, de hecho, que hay una serie de requisitos académicos que tienes que cumplir para subir de categoría. Como decías, tú estás en División 2, con ese máster que puedes llegar a hacer podrías ir a División 1. No sé si tienes claro lo que vas a hacer y, sobre todo, si nos lo quieres contar. Pero yo también te quería preguntar por el nivel de la MLS. Si a nivel futbolístico es verdad que ha cambiado esa imagen de jubilación dorada, de grandes estrellas y yo creo que el nivel de la categoría está creciendo bastante. ¿Te ves en Estados Unidos? Es un poco la pregunta. ¿O optarías más por volver a Europa? Pues, sinceramente, no lo sé. O sea, sí te puedo decir con total seguridad de que el nivel aquí en Estados Unidos está subiendo muchísimo. O sea, se está haciendo mucho más popular de lo que era hace unos años. De hecho, hace dos semanas se batió el récord de asistencia histórico en un partido de MLS, en Charlotte. Fueron 75.000 personas, 75.000 personas. Y es cierto que cada año hay un draft, como en la NBA es más común que lo escuchemos nosotros, donde se draftean, pues no sé, no estoy puesto del todo, pero a lo mejor 50 jugadores o 60 jugadores del país. Y aquí no voy a decir que es fácil porque decimos, no, tal, has jugado a buen nivel en España, vas a Estados Unidos y vas a ser profesional. O sea, no es así. Ojalá fuera así, vamos. Pero la realidad no es esa. La realidad es que hay gente con mucho nivel compitiendo todos por lo que también competimos en España. Sí que es cierto que al final entras, en mi caso, cuando ya estás en Elche, en la zona de tercera división, división de honor, ya todo el mundo se conoce, y subir de escalón es súper complicado. Es muy difícil porque hay muchísima competencia. Entonces yo lo que dije, cambio de aires, conozco gente nueva, conozco gente con distintos gustos a lo que hay en España, y quizás eso me pueda ayudar para conocer, pues no lo sé. Tú me estabas preguntando por el hecho de si quiero seguir aquí en Estados Unidos o volver a Europa, pues no sé decirte. O sea, al final, si llega una oferta, ojalá. O sea, yo quiero seguir jugando y quiero hacer mi vida jugando al fútbol. Y si me llega una oferta aquí en Estados Unidos que yo pueda quedarme aquí, sin costes de vivir, pudiendo hacer mi vida, genial. Si me llega en Europa, genial. Si me llega en Asia, genial. Y en cuanto a… Hemos hablado de futuro, Luis. En cuanto al pasado, has mencionado que estuviste en el Elche. Eres un jugador de cantera de aquí, de Elche, ya no solo del Elche. Cuéntanos un poquito cuál ha sido tu trayectoria en el fútbol base de aquí. Pues yo, desde que no me acuerdo, he estado en el Querme hasta los 16, que era juvenil de segundo año. Juvenil de segundo año fui a Nacional del Elche, tercer año División de Honor, y luego ya a filial. Fuimos a filial, o sea, tuve una pretemporada con primer equipo el año del ascenso de la segunda vez. Pacheta, o sea, recuerdo al Bacar se lesionó en aquel momento un pinchazo en el isquio, y yo recuerdo estar en mi habitación tranquilamente y decir un mensaje, mañana vas con primer equipo. Y yo decía, hostia. Y yo decía, uf, ¿sabes? Y lo guardo con muy buen recuerdo, mi experiencia ahí en el Elche. Lo disfruté muchísimo, muchísimo. Y como es, hombre, ahora ya Pacheta parece que hayan pasado siglos, ¿no? Pero ¿cómo es Pacheta en el día a día? ¿Era tan intenso como en la rueda de prensa? O sea, tal cual lo ves, tal cual es. O sea, a mí me acogió genial, o sea, hizo que me sintiera muy bien. Los compañeros que habían entonces, recuerdo que me recibieron muy bien también. O sea, había un vestuario bastante, bastante bueno en aquel momento. Y Pacheta, yo estoy muy agradecido, la verdad. De hecho, siempre me hablaba, me veía a lo mejor por los campos y se paraba conmigo a hablarme. Un tío súper humilde, súper, súper humilde. No, yo Pacheta recuerdo piderlo en patinete y él frenaba y se bajaba contigo a hablar, ¿eh? No, no, total, pero tal cual. O sea, tal cual, tal cual. A lo mejor veía de rojo. Yo recuerdo, Luis, leer tu nombre en prensa de la típica noticia de... Al entrenamiento se unen los canteranos tal y tal. Y recuerdo haberle ido tu nombre en prensa. ¿En algún momento tuviste cerca el debutar con el primer equipo en algún partido oficial? Oficial, bueno, yo tuve minutos en pretemporada, como ya te he dicho. Al Bacete, recuerdo. Debuté en Al Bacete, en el Pinatar. Y en partido oficial, el año de segunda B, nos citaron a mí y a Javi López, recuerdo. Javi López, otro chico que estaba... Él sí que llegó a debutar, creo, en Nolot. ¿Puede ser? Eso es, efectivamente. Y fuimos los dos a la convocatoria y allí entramos al vestuario, dimos la charla y tal. Y lo que quería Pacheta era que estuviéramos involucrados. O sea, que nos sintiéramos parte del equipo. Aunque luego allí nos dijera, chavales, hoy nos cambiáis. Hoy necesitamos sellar el playoff. Me recuerdo que fue... O fue ya agostera. Creo fue ya agostera, si mal no me equivoco. Pero fue un día que lo guardo con mucho cariño. Para el que no te conozca, Luis, bueno, eres lateral izquierdo. No sé si sigues jugando en la misma posición en Estados Unidos. Pero cuéntanos un poco el tipo de futbolista que eres. Porque llevamos dos seguidos. La semana pasada estuvo Salinas con nosotros. Sí. Salí muy buen amigo mío. Salí, de hecho, también está estudiando Ciencias del Deporte también. Empezamos la carrera juntos. O sea, empezamos la carrera juntos. Y yo lo conozco también del Kelme de toda la vida. Un tío genial. Y nada, pues yo como futbolista, es cierto, en el hecho estaba... Cuando, digamos, mi mejor momento fue de lateral izquierdo. Pues como ya te digo, tuve la oportunidad de estar, aunque sea unos pocos meses en esa órbita. O sea, en esa atmósfera del primer equipo. Y sí, fue lateral izquierdo, pues muy intenso, incansable. También yo toda la vida había sido medio centro. Y pues tenía un poco más de nociones de jugar el balón. No sé. Y así fue. Y aquí en Estados Unidos, cuando yo mandé el vídeo, como os he dicho antes, el entrenador que tengo ahora de aquí en la universidad me preguntó si yo podía jugar un poco más adelantado. Y yo le dije, pues mira, digo, sinceramente, yo he sido todavía medio centro y estaría encantado de jugar más adelante. Y ahora, pues, la temporada pasada alterné. O sea, algunos minutos él creía que me necesitaba lateral izquierdo, y yo lateral izquierdo. Algunos minutos medio centro, medio centro. Pero medio centro capital o interior, porque no es muy convencional, ¿no? Que lateral izquierdo sea medio centro, no sé si ancla o creativo, o más interior. En mi caso, es que yo me consideraría dos jugadores distintos si juego en una posición o en otra. O sea, si juego medio centro, soy más pausado, mirando más, intentando leer el juego. Y de lateral izquierdo soy, o sea, como diría... Bueno, Oscar Gil, Oscar Gil. Me ha venido a la cabeza Oscar Gil. Sé que a uno no le gusta, pero que, como diría él, un perro de presa. Un perro de presa. Y luego medio centro, pues, organizador, pausando el juego, dándole continuidad y robando balones también. Bueno, Luis, siguiendo un poquito con tu trayectoria, tienes una mancha ahí. No podía ser perfecto todo. No, no, obviamente. O sea, yo cuando salgo de leche... Obviamente, ojo, ojo, ¿eh? Aquí tenemos titular, ¿eh? Tenemos titular, sí, sí. No, cuando salgo de leche, pues, yo busco opciones, obviamente. Las valoro y creo que yo, o sea, al final con 19 años, yo pienso que si quieres... O sea, la manera más fácil de subir es filial, primer equipo. O sea, si no, es muy difícil que de un tercera ref, te llame un primera ref en este caso, o en aquel momento un tercera y un segunda B top. Entonces, yo quería estar en un filial. Me habían... O sea, quería esa progresión. Digo, bueno, pues, voy a intentarlo. No quería ya meterme en un primer equipo. Y fui al Hércules y, bueno, o sea, ascendimos a tercera edición. Fue aquel año. Y no, bueno, no me gustó lo que había. Y dije, ahí hay que salir. Y saliste. No, no, bueno. Y saliste. Bueno, vino el COVID. O sea, salí antes, un mes antes del COVID. Y luego ya el Alicante. En el Alicante una experiencia muy buena también. Que perdimos contra el Torrellano, el playoff, el año pasado. Esta es verdad. Sí, sí, sí. Me acuerdo de ese partido, es verdad, sí. El Alicante que se ha refundado 50.000 veces. Sí, sí, sí. Sí, sí, el Alicante. Yo, Luis, perdona por dar un poco de bandazos con los temas, pero volviendo a tu momento actual, te quería preguntar por la situación de lo que hay es el soccer, ¿no? Del fútbol que conocemos nosotros. Allí el fútbol es otro. Pues a nivel de visibilidad decías que, corrígeme si me equivoco, que un partido universitario había metido a 75.000 personas, que eso será un hito. No es universitario. MLS. MLS, vale. Bueno, que entiendo que no es habitual, por eso lo destacas, pero tú, no sé, como jugador de fútbol, comparado con otros que juegan a fútbol americano, a béisbol, que entiendo que hay más seguimiento, pues en qué posición te encuentras. Perdona, no he entendido tu pregunta. No sé si me quieres decir en cuanto a visibilidad. Sí, sí, lo que está creciendo, lo que es ahora mismo el soccer en Estados Unidos, en comparación con otros deportes. Pues, a ver, sin ir más lejos, en un partido universitario de fútbol americano te meten 60.000 personas. No te exagero, ¿eh? Universitario. O sea, es una barbaridad. Es una barbaridad. Y aquí el deporte rey es fútbol americano y después baloncesto. Y sí que es cierto, por ejemplo, la final de este año de División 1 tiene mucha más media, mucha más cámara y ha metido, no sé si fueron 18.000 personas universitarios. O sea, que en ese aspecto, como te digo, aquí está creciendo muchísimo. Muchísimo. O sea, yo conozco, de que yo conozco personalmente, he tratado con él y tal, te puedo decir que tengo 12 conocidos del ámbito del fútbol jugando aquí en Estados Unidos o que van a venir. Que yo sé que van a venir el año que viene. Entonces, ya te digo, cada vez más gente está intentando esta oportunidad porque ven que esto tiene un futuro. Y yo desde aquí, que ya al final te nutres un poco, sabes cómo funciona el ámbito y tal, te puedo decir que esto está creciendo mucho. Y en tema universitario, ya te digo, 50 todos los años van, les cambia la vida. De pasar universitario a MLS y así es. Pues Luis, tío, estaríamos hablando contigo tres horas más. La verdad que sí. Da gusto escucharte, tío. Tienes buena adicción. Si la cosa no te va bien con el fútbol, tío, periodismo tiene muchas salidas, también te digo. Sí, sí. La de emergencia, concretamente. Esa es, esa es. Yo ya te digo, yo no me cierro puertas o nada. O sea, al final, cuando yo salga de aquí, pues yo he visto mundo, tengo mi carrera ya que me permite ir a donde yo quiera y al final es lo importante de todo. Después, o sea, englobando todo, que esto es una experiencia de vida. Hemos nuevo. Se nos ha colado a Óscar. Óscar, salte un segundo y te enviamos un mensaje para entrar de nuevo, ¿vale? Lo deja el chaval, hombre. Esto quiere decir Luis que tenemos que cortar ya contigo, ¿vale? Un placer, tío. Sin problema. Esto es esencia de Butamuding. Hay todos los programas. Total, sí. O se corta la señal, o se cuela la gente, o se escucha el ruido raro, ¿sabes? Esto lo he improvisado, es lo mejor. Pues sí, sí, sí. Estoy encantado de haber estado aquí, de que hayáis contado conmigo, que os hayáis interesado en mi persona, sobre todo. Y nada, os deseo mejor a todos. Dale las gracias a tu colega, Fran Guerrero. Es compañero mío de Curro y es el que me ha dado tu teléfono. O sea, yo le escribo de ahora. Imagino que lo estará viendo. Supongo, sí, supongo que sí. Tío Luis, muchas gracias. Gracias Luis. Un saludo. Buenas noches, buenas tardes ahí. Que vaya bien, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, falta Al, Al, digo yo. Al para decir, qué crack, qué sé él, qué crack, qué crack. Bueno, Pablo, antes de que entre, bueno, Luis, un crack, joder, ha sido una gozada charlar con él. Lo traremos más veces porque tenía que contarnos cositas, ¿eh? Y antes de que entren Óscar y Yanire, Pablo, algo que hay que comentarnos. Bueno, sí, tengo cositas, ¿no? Tú has dicho un anunciante, yo tengo otro. Bueno, hoy estamos de estrenos, ¿no? Debutamos en calle. ¿Qué pasa, Óscar? Bueno, no, o sea, yo soy un tío muy obediente. No, no, y puntual. Has hecho lo pactado. Pero lo cual quiere decir que no estabas viendo el programa porque te has colado. No, 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 no. No, bueno, lo he desconectado hace unos, lo he desconectado hace unos minutos y digo, no, ya está, ya me han dicho. ¿Sabéis lo que pasa? Sí. Digo, bueno, si tiramos una conexión aquí con Estados Unidos, pues que coincida con Óscar un rato, ¿no? Como la canasta. Claro, claro, claro. Ojo, eh. Ojo, David y la... Bueno, estaba también comentando, Pablo, una cosa rápida. Sí, bueno, voy a ser breve, pero Pantatronic. Apuntaros ese nombre, ¿eh? Porque la era digital en Elche viene de la mano de Pantatronic, que son especialistas en pantallas LED de todos los formatos y para todas soluciones. Ya te digo, son pantallas LED para exterior, para interior, para merchandising, puntos de venta, oficinas. De hecho, Pablo, si alguien pasa por delante de ETH y ve un pantallote que ilumina toda la basílica, es de Elche. Enorme. Es de Pantatronic. Son geniales. Buscarlo. Google, Pantatronic. Pues buena... Buena tira LED. Tenía Luis Maestre ahí detrás. Sí, sí, sí. No sé si Pantatronic tiene algo que ver ahí, pero... Eso es. No sé, pues podría seguramente. Bueno, otro partner que se une al team de Buta, ¿no? Aquí. Cada vez más gente apoyándonos. A tope. Bueno, ahora vamos a hablar del Elche. Tiene que entrar Yanire Perona, otra compañera periodista. No sé si le podéis hablar para que entre ya. Mientras tanto, yo pongo la cabecera, ¿vale? Con otro patrocinador. Estamos aquí que no deja de entrar... Bueno, pongo la cabecera. Debuta triunfa. Mister Cripto, el automatizador de inversión en criptomonedas, patrocina el postpartido. Pues ahí estábamos con Mister Cripto, patrocinador de la sección postpartido que hoy se convierte en Twitter Tulianos. Y ya tenemos aquí justo debajo al gran Oscar Ato y también ha entrado Yanire Perona, a la que le veo el recuadro, pero a ella no. ¿Nos escucha, Yanire? A ver esa conexión cómo va. Antes iba perfecta. Vamos a ver ahora. Bueno, Oscar, cuéntanos qué tal. Yanire, peleate ahí. Vamos tirándole y te esperamos. No te preocupes. Vale, voy a volver a entrar. Está bien ahora, ¿eh? Sí, 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 sí. Oscar, como me contaba, bien, bien, pues aprovechando esta semana de parón, ¿no?, para desconectar un poco del fútbol. Ya sabemos que, bueno, que siempre algún partidito de selecciones cae, pero baja la intensidad, ¿no?, y aprovechando para hacer otras cosas y nada, y con ganas de, bueno, de que vuelva leche y de ver si podemos cerrar ya esa permanencia virtual. Pero cae algún partido de selección, tío, porque eso es un tronco infumable. Eso es esto. Solo a veces. Bueno, Yanire, te vemos y creo que te escuchamos genial. Sí, ¿me escucháis? Eso es, genial. Estupendo. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros. Yanire es periodista, también compañera de la casa de TNL. Y, bueno, pues hemos querido llamar a Óscar y a Yanire para comentar cositas del Elche. Hay parón, pero, bueno, hay muchas cosas de las que hablar del equipo. No sé, si quieres tú sacar tema, Pablo, ¿vale? Ya lo he dicho adelante. Yo estoy muy caliente con lo de Kiko, no sé si alguno dio el combate. Hostia, ¿cómo has encontrado el hueco por fin? Sí, sí, sí. Yo estaba en Albacete, yo no pude ver nada. Yo tengo un altavoz y lo aprovecho como pueda. Eso es. A mí, yo estaba esperando a este debut para que me ilustres tú, porque yo no tengo ni idea de boxeo, así que cuéntame, ¿cómo viste la pelea? Mira, para hacerte una idea, ¿tú te acuerdas del robo a mano armada perpetrado por el Real Madrid en el Martínez Madero cuando Pepe tiró a Carlos Larroca Sánchez al suelo? Me quiere sonar. Sí, sí. Pues eso trasládalo al boxeo y eso es lo que se vivió ayer en Leeds, ¿no? Que nosotros que éramos colegas de Leeds, ¿no? De la gente de Elche, Vitor Horta, Paco Peral, bueno, Leeds ahora mismo no me cae nada bien, tío. Nada bien. ¿Pero qué pasó? ¿Que hubo de Warrington a Kiko o qué? Ya le pasó la primera vez porque este es el segundo combate contra el mismo tío y la última vez no fue tan escandaloso porque fue a los puntos, no le dieron la victoria pese a que Kiko le dio una soberana tundra y esta vez fue 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 asqueroso tío cuatro cabezazos el primero de ellos era el primer asalto tres cortes uno en cada en cada ojo y otro en la en la ceja el árbitro lo permitió todo y luego decretan la victoria de 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 este Pugel de Leeds cuando engancha cuatro golpes seguidos de los cuales solo dos impactan Kiko y y le da la victoria y nos quedamos todos de locos pero bueno ya te digo posible posible Pablo que haya sido la sección que más serio hayas hecho en todo serio cabreado es que no sé tío me tocó mucho las narices tío y me fui muy cabreado a la cama porque quieras que no pues el hecho de que Kiko esté otra vez en 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 alza en boca de toda España ya no solo Kiko se está haciendo muy muy buenos combates de poseo por parte de los púgiles españoles está Sandor también y ahora que podría crearse ese gerben de no sé de próximas generaciones que le gusten este este deporte pasan estas cosas y es haciendo Pablo grandes combates lo que dices la velada de Ibai también es un gran combate de boxeo no pero escúchame todo ayuda o sea la gente se ha reído mucho de eso pero al final todo ayuda y no 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 es una forma de poner el boxeo en el en primer plano de lo que sí eso lo comentó lo comentó Sandor sí creo Pablo que es la primera vez que hablas así de serio y la primera vez que en dos minutos hablando no mencionas que tienes hijos o sea que confiándote bueno Oscar Yanire alguna aportación a nivel boxeo que queráis hacer bueno a mí a mí no me va el boxeo no soy consumidor pero sí que me he enterado del tema está medio periodismo deportivo nacional hablando de los cabezazos sí y bueno pues nada más menor si al final pierdes pues que sea por una injusticia y que y que todos se hagan eco de ello y hasta hasta perdiendo el grande ¿no? este tío sí yo tampoco lo he visto he visto pues lo que han salido en Twitter esos pequeños flashes luego también la imagen en la que le están curando esa lo que le han partido en la ceja pero yo lo paso muy mal viendo viendo eso ese tipo de deporte lo paso muy mal y y luego lo he visto y digo madre mía y sí que es verdad que luego estaba viendo Twitter Elche como ponía bueno se han enterado los árbitros han visto que te tenía el escudo del Elche no que te del Elche ya estaban haciendo de las suyas es verdad otra más y ahí no había más por cierto que el rival o sea Kiko le dieron por perdida la pelea y el otro ha terminado con la mandíbula rota y regresando del hospital que ya veremos sí cierto también he visto la imagen ese es el verdadero trofeo con el que yo me quedaría ese es boxeo cantueso también o sea cuidado también bueno como tú estás en el centro ahora mismo de la pantalla vas a repartir todos los temas va venga de qué hablamos ahora pues que yo esté en el centro se suele dar poco en la vida o sea que bueno si queréis sacamos el tema de Peremilla no sé si habéis visto que esta semana ha saltado la noticia Valencia están en falla y han decidido hacer regarle a una y no parece que haya sentado demasiado bien el tema en la afición del Elche aquí se da por hecho que ha llegado ya a un preacuerdo con el Valencia yo todo esto lo pongo en duda porque está el tema de esa renovación en teoría automática en el caso de conseguirse la permanencia y es algo que parece que está ya pactado y es algo de lo que precisamente nos han hecho eco los medios valencianos creo que me parece el as creo que sí pero no sé cómo recibir la noticia y si crees que esto puede afectar demasiado lo que es el rendimiento inmediato del jugador si lo puede llegar a descentrar o cómo lo habéis visto todo esto por ejemplo Oscar bueno a ver obviamente si hay un acuerdo de renovación automática se supone que el Elche podría aplicarla y se acabó el debate otra cosa es que al final bueno aquí hay en el fútbol hay personas y que esto se hable bueno Pere Milla aquí a Calodondo que se llegue a un acuerdo amistoso que se entienda la situación y que bueno decidan romper ese acuerdo en pos de un supuesto paso adelante en su carrera claro aquí es un emblema de nuestra trayectoria en primera yo creo que bueno creo que muchos pensamos que Pere Milla podría no encajar igual de bien que aquí pero obviamente podríamos estar bueno él podría estar ante el único tren de este nivel aunque sabemos que el Valencia ya no es lo que era pero bueno en ello está siempre intentando volver y bueno pues sería algo entendible bueno algo por lo que hemos pasado muchas veces por ser el Elche y no el Valencia otro equipo superior precisamente y bueno vamos a ver cómo va esto bueno yo ahora mismo leo un titular perdona Yanire hace 11 horas Superdeporte ha publicado Pere Milla pendiente de Peter Lim y el subtítulo es el atacante del Elche gusta en Mestalla pero su fichaje no se puede acometer sin que el magnate de luz verde a la operación eso ha publicado Superdeporte Yanire si eso es lo que yo creo que veo difícil que creo que el Valencia pues tiene que pensar primero en cómo va la temporada que viene y luego ya ver a ver si puede sí que creo que puede pues ofrecer lo que ofrece no sé si son tres años de contrato creo que puede ser que sí que pueda ofrecer lo mismo o más pero no creo que vaya a hacerse esto posible también opino como ha dicho Oscar que bueno y como Twitter él sé que igual no encajaría igual aquí que allí y además Pere Milla muy querido por la afición y luego subrayo también las palabras porque esta mañana leía un tuit de Oscar Gómez también de Twitter él sé que son y la verdad es que subrayo todas las palabras que le ha dicho y en cuanto a la jugada de representantes quizás pues no tiene nada que ver a qué se dé el paso pero bueno al final son jugadas de representantes que se hacen los jugadores ver quién da más tal pero bueno yo personalmente mi opinión es que creo que no que no se va a ir sí a mí me da la sensación de que va a ser lo que el jugador quiera y bueno yo también ese aroma a jugada de representante la verdad que cuadra bastante porque yo pese a lo que decía Oscar que suelo estar muy muy de acuerdo contigo voy a discrepar en una cosa que yo creo que bordalás imaginándose a Hugo Duro Pere Milla detrás de cualquiera vamos no está durmiendo por las noches de la ilusión que le hace seguramente al margen de eso vamos a ver qué tipo de proyecto pensando un poco en ese crecimiento de Pere Milla en aprovechar la gran temporada recordemos que lleva siete goles los mismos que Lucas Bollé que precio de mercado son 25 millones de euros por lo tanto vamos a ver qué proyecto puede llegar a hacer el Valencia cuánto puede encajar Pere Milla allí y más allá de eso yo creo que si el jugador quiere quedarse en el Elche va a tener la renovación principalmente porque más allá de lo intangible y de que es un emblema se lo ha ganado en el campo yo creo que el Pere Milla que empieza la temporada no es el de ahora yo creo que ahora sí te vale para un proyecto en primera con garantías porque ha demostrado mucha polivalencia que te cubre todos los puestos pero también pienso que a Braga Garnic le suele temblar poco la mano ante la duda y le da bastante igual lo que signifique es para el pueblo y para la afición así que vamos a ver cómo es eso yo si tuviese que apostar creo que me sorprendería mucho que Pere Milla saliera pero vamos a ver bueno a ver por citar un párrafito más de lo que dice Superdeporte dice que el Elche está dispuesto a luchar incluso a los juzgados porque interpreta que su contrato se renueva de forma automática con la permanencia todavía conseguir todo apunta que se va a lograr y que con eso Pere Milla tendría su contrato prolongado bueno a ver yo opino como acaba de decir Pedro y como decía Oscar en Twitter el fútbol va a una velocidad brutal un empresario de fútbol como Bradernick no puede permitirse esperar a nadie y un club de primera división como el Elche no puede permitirse tampoco esperar a nadie y también por otra parte Pere Milla se ha ganado pero vamos con sus dos bemoles a hacer lo que quiera con su futuro y si contractualmente puede y se quiere marchar pues gracias ese punto es clave que empezaba su intervención Oscar mencionándolo creo que Pablo también hay que ver contractualmente si se consigue la permanencia automáticamente se renueva pues el escenario es otro porque hay que pasar por caja claro pero ahora mi pregunta va más allá es decir vosotros os ponéis en la tesitura de si renueva hay que pasar por caja vale pero un jugador como Pere Milla que es un ídolo que te lo ha dado todo que gracias a él estás en primera división y gracias a sus goles te han mantenido en primera división lo que también marcó cruciales el año pasado no sería algo justo yo lo pregunto luego de mi opinión no sería algo justo darle a él la opción de poder decidir si él interpreta que ir al Valencia es un paso adelante de su carrera a un tío que te lo ha dado todo no será mejor que se vaya por la puerta grande por si un futuro puede volver yo lo digo porque el Valencia ahora mismo como decía Óscar no está en su mejor momento pero hostias el Valencia coño al final teniendo en cuenta que como tú dices Pedro es Pepe Bordalás un tío que le hacen chiritas los ojos con Guillamón y esos obreros del fútbol Pere Milla es que le encaja con María al dedo ¿no veis que no sé se debería tener ese trato o aquí el negocio es el negocio y se acabó? Es que ese trato yo creo que más allá de lo que haga el club es también a nivel de de afición quiero decir si te marchas de un club porque se te acaba el contrato el club es que no puede hacer nada es más el pozo que te quede con la con la afición yo creo que si Pere Milla decidiese marcharse porque puede contractualmente si no puede es otra otra historia creo que no hay razones para echarle nada en cara por cierto estaba buscando una cosa porque él hace un mes estuvo en a todo gol aquí en Tereles y dijo ante la cámara que había iniciado ya contactos para renovar dijo textualmente ojalá tengamos a Pere Milla para rato en el Elche pero también reconoció que había recibido una oferta no quiso decir de qué equipo pero que sí que tenía una oferta sobre la mesa yo contestando a lo que dice Pablo creo que hay que ser frío por mucho que amemos a Pere Milla como aficionados creo que la gestión deportiva debe ser fría y valorar si te vale para el nuevo proyecto con el rendimiento que te ha dado al margen de eso bueno pues salida por la puerta grande no sé yo creo que es que lo va a decidir el jugador si él si él confía en el proyecto y igual que puede pensar es que es el Valencia pues no sé a lo mejor también tiene que pensar es que es el Elche es un proyecto en primera que yo creo que si vamos visto lo visto si se consigue la permanencia que todo apunta que sí va a ser un proyecto realmente ilusionante si partimos de los movimientos del verano pasado bueno pues yo creo que está en manos del jugador dando por hecho que no va a haber una gran 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 diferencia en lo monetario porque ahí claro sería un factor a tener en cuenta No, el Valencia está tieso por eso por eso a nivel límites en realidad también va a gusto no sé qué opináis vosotros dos Sí, bueno al final más que decir qué habría que hacer o qué tendría que hacer el Elche que no soy quién es que si el Elche llegas a un acuerdo amistoso con Milla si se quisiera ir digamos que lo entendería por la relación que ha habido por lo que por cómo han transcurrido estos años eso puede pasar que Milla diga por favor no sé vamos a cambiar este acuerdo o dejadme bueno no apliquemos la renovación automática quizás lo podría entender eso no quiere decir que si el Elche bueno ahora habéis hablado de que podría recurrir incluso a los juzgados y tal parece que la cosa no va a ir por ahí y también es entendible es entendible porque el Elche está mirando por sus intereses luego es verdad que es posible que renueves a ese jugador y que ese jugador se quede sin la moral adecuada digamos y que tal una temporada desastrosa la que viene pero bueno al final estas cosas es ver cómo va y en principio se puede entender todo y a ver cómo se desarrolla yo creo que al final bueno el fútbol es un negocio y al final el futbolista va a elegir siempre entonces lo que a él mejor le parezca es lo que va a elegir si no se queda aquí yo creo que sí que aunque el Elche Bragarnik y cada uno mire por sus intereses creo que la afición deberíamos de despedirlo por la puerta grande en el caso que se vaya porque lo que ha hecho se lo ha ganado él aquí en el campo y entendéis el hate que se despertó hacia Pere Milla por parte no de todo el mundo pero sí que hubieron ciertos comentarios porque Pere Milla al final las exhibiciones de muestra de amor hacia el Elche y de respeto y tal al final todo el mundo la tiene presente porque él la manifiesta constantemente entonces cuando sale esta noticia sí que es verdad que hubieron ciertos rumrum en plan joder este tío que se besa el escudo no sé qué no sé cuánto ahora hace esto yo no lo entiendo yo no entiendo ese hate y no lo comparto para nada es que no se entiende es que no hay por dónde cogerlo que ha hecho Pere Milla al final ha despertado el interés de alguien en todo caso si se ha dado algo el Valencia habrá hablado con su representante se ha filtrado a la prensa y Pere Milla está siguiendo a lo suyo es que ¿qué le vas a decir al jugador? muchas veces es el rumrum de la prensa el que más el que más hace que se abra este hate hacia el jugador a veces parece que cuanto más das cuanto más te expones y cuanto más muestras haces como con más fuerza te vuelven cuando van mal dadas o cuando se tiene que romper ese vínculo parece que más fuerte te viene la cosa precisamente por eso que has creado tú sí creo que si de alguien no se puede dudar es que es de Pere Milla es que no no ha dado ni un solo motivo para dudar de él ni para poner en duda su implicación en el equipo en el proyecto y en lo que haga falta pero si es que no hay más que ver cómo se presta para tareas de comunicación del club va a hacer una entrevista a Flash y antes se pega una mini vuelta de honor saludando a la afición macho es que no se puede poner nada en duda sí, sí es que ante la pregunta de ¿te vale Pere Milla para el nuevo proyecto? es que por muy buen proyecto que hagas Pere Milla es un futbolista de plantilla que empezó siendo pues quinto delantero posiblemente ¿no? en agosto o septiembre era quinto delantero y ahora pues lo comentábamos la semana pasada empieza en derecha hay un cambio se va detrás del delantero hay otro cambio se va a la izquierda te cubre todo el ataque y bueno pues si vienen grandes nombres y por lo que sea no parte como titular es que lo que decíamos de Edgar ¿no? que cuando ha sido segundo portero pues es que te vale mucho porque lo único que han hecho es trabajar y cuando han tenido la oportunidad brillar dice Lomanslow dice pero esto es Elche aquí se hatea todo pues también es verdad no es que el que es de Elche es muy de Elche y no permite ni una yo creo que es más Twitter ¿no? que en Twitter sí que es de hate y que hay veces que se le da más eco al hate que han dicho dos o tres y se le da más repercusión que al propio hate que genera que es nulo nacionalistas ilícitos sí sí total lo que está claro que una vez que se considera la permanencia cuanto antes mejor todo el tema de planificación deportiva y todo esto va a ir muy fluida y otro tema salió hace esta semana Mantecón en a todo gol con Paco Gómez y dejó la puerta abierta a la posibilidad de que Lucas Boye que el otro día debutó a Argentina creo que juega hoy o mañana pudiera incluso continuar no sé si esto lo veis un sueño húmedo más que otra cosa o es una posibilidad que podría ser brevemente si tiene contrato puede continuar eso es así no hay más a ver yo no sé si continuará o no mi opinión ya la he dicho más de una vez yo vendería lo tengo lo tengo meridianamente claro es verdad que yo creo que en el puesto de Mantecón no se puede dar tan por hecho que lo quieres vender porque eso al final devalúa al jugador y vas a coger casi cualquier oferta entonces yo creo que el mensaje institucional como dice Adri tiene contrato vamos a hacer un proyecto ilusionante y por qué no Boye puede estar en él al margen de eso que no salga este verano a mí me parecería muy muy llamativo si está claro se queda es mantener a tu mejor jugador que tiene contrato pero yo también soy de la opinión de que vendería no quiero pasar tampoco otro invierno más con ese rumrum de que se puede ir final de temporada cuando estamos ahí y que aún hay que asegurar cosas mira en verano atad ya atad ya sustitutos si no lo tenéis ya estarán trabajando en ello y mira nos despedimos cuando toca sí porque se hablaba de atar a Ponce si te funciona pagas los 4 millones de euros que me parece que es esa ya veremos bueno sí hay una situación que lo cambia todo pero es que no sé yo creo que de cara a hacer un proyecto más fuerte que el actual creo que aún quedándote a Ponce tienes que ir a por otro primer espada aún más potente y más consolidada en fútbol de élite sin duda y sale Boye va a pasar seguro va a pasar claro Janire no yo digo bueno yo no soy a la favor de venderlo yo me lo quedaría obviamente pero bueno sí que me resultaría muy llamativo el hecho de que no salga este mercado de verano Janire es verdad que cojamos con pinzas y creo que Oscar va por ahí también pues lo ideal obviamente sería que se quedara y que viniera más a acompañarle todos creemos que se quedara claro pero el ejemplo lo tenemos en el Sevilla con las plusvalías ahora ya menos pero si se ha visto obligado año tras año a vender el Sevilla pues al final es a partir de lo que tienes que construir tu proyecto pienso yo ojalá no sorprendan y Bragarney que se pueda quedar a Boye y a 5 de su nivel por cierto no sé si habéis visto el vídeo que ha hecho Museo que está muy guapo del tema de la jugada que se pega Messi un jugador impresionante y le da el balón y le mete un patadón por detrás al defensa que sí es muy bueno he visto la jugada pero no el vídeo lo veré que por cierto hay posibilidad de que sea titular porque Scaloni ha dicho que iba a haber cambios no sé si a mí me parece una locura que un jugador de leche sea titular con Argentina aunque sea un amistoso tema de permanencia ¿somos demasiado optimistas si lo damos ya por hecho o si hay un traspiés en este próximo partido entra el canguelo fuerte como se le pasa? a ver con un traspiés y se lo te abajo suman te metes de nuevo en la pomada eso es así yo apostaría por el optimismo hay que ser siempre optimista en toda tu vida en todo lo que hagas pero en este caso moderado es decir no cantar victoria ya que hace dos semanas estábamos todos ya emocionadísimos y a ver quedan nueve no diez partidos nueve ¿cuántos quedan? nueve quedan nueve nueve partidos está cerquita pero calma yo creo que en la pomada estás son seis puntos lógicamente llevas muchas jornadas con colchón a los de abajo les cuesta ganar pero fíjate el Cádiz ganó la semana pasada que incluso la victoria del Cádiz hace que el Athletic de Bilbao que iba ahí un poco a mitad de tabla sin un objetivo claro pues si le haya abierto la puerta a acercarse al Villarreal y bueno pues de cara al enfrentamiento contra el Elche pues tienen ese punto de motivación extra yo creo que se va a hacer la permanencia pero más allá de la clasificación que lógicamente es importante la diferencia de puntos las sensaciones lo que hemos dicho siempre yo creo que el equipo sabe lo que hace sabe a lo que juega y puede perder un partido puede tener no un accidente cualquier equipo de primera división te puede ganar pero yo creo que vas a sacar puntos y a los de abajo les está costando horrores Oscar ¿qué pensáis? Bueno yo yo soy de hacer mis ilusiones muy rápido pero sí que es verdad que con el Elche que con el Elche es mejor no hacérselas entonces creo que sí que va a ser una permanencia pues más tranquila que como el año pasado pero bueno yo creo que tenemos delante al Rayo Vallecano y al Español si no recuerdo mal y son equipos que han hecho que crearon un buen colchón de puntos al principio de temporada cosa que el Elche no hizo y que ahora pues tiene que intentar que son nueve partidos salir a tope y ganarlos no creo que vayamos a ganarlos todos obviamente pero bueno yo creo que la permanencia si ganamos dos partidos más la tenemos Está hecha Oscar En esa línea creo que podríamos estar virtualmente salvados aunque queden bastantes jornadas no ya por por el colchón de puntos sino también por sensaciones pero bueno en el Elche ya tenemos episodios catástrofes incluso recientes cuando parecía que la cosa iba para un lado y bueno pues hasta que no hasta que no sea matemático bueno yo personalmente no voy a terminar de quitarme ese peso encima pues Oscar y Janir ha sido un placer pero se ha pasado volandísimo este ratito tenemos que cortar ya porque a las 11 nos chapan en la tele y no queda bien si nos quedamos hablando por aquí chicos un placer y nada os metemos en la nómina de Twitter Tulianos para próximas veces meteros por aquí ¿vale? perfecto chao chao muchas gracias buena noche muchas gracias nos vemos chao Adri antes de despedirnos yo rápidamente os quería recomendar un sitio en el que he podido estar este fin de semana Finca La Yaguna es que indescriptible tenéis que ir además tengo una boda el próximo sábado y el domingo os contaré porque vamos lo que quieras arroces carnes y encima apoya apoya de buta ¿has estado hoy? ¿vas la semana que viene otra vez? sí, sí, sí me ha gustado tanto tengo que decir que lo del sábado es una boda el domingo seguiremos informando sí, bueno ya veremos o me pondré malito o me pondré malito y causaré baja como puede suceder bueno, va vamos a ir cortando ya Pablo has mostrado algo en pantalla no sé si quieres enseñar algo más o no eh, no que digo anotado anotado bueno yo vuelvo a enseñar el Merchant que nos han echado los amigos de Neurona Gráfica eh tengo aquí un montón de cosillas la verdad pronto decidiremos qué hacer con todo esto igual lo regalamos a la gente fiel de de buta mi gatos tienen ya uno se lo han llevado han pillado uno y se lo han llevado para su hombre, ahí hay competiciones por ahí abiertas con premios pendientes mister de buta está la liga biwenger con el gran gol de wachí al que no consigo alcanzar semana a semana me tiene la moral comida chicos, cortamos ya que de hecho estamos ya fuera de la televisión esto no está saliendo en televisión así que nada nos vemos el domingo que viene para hablar de lo que sea ese Athletic de Bilbao Elche que creo que es el día 3 de abril a ver lo miro a las 2 del mediodía el domingo 3 a las 2 del mediodía os lo contaremos en la radio y luego os diremos por aquí que nos ha parecido el partido y todo lo que de la semana Pablo, Pedro y un besote ajala ahí donde esté mi gracias Río del cielo vale joder podemos confirmar que de aquella manera pero sigue vivo eso es gracias a todos muy buena noche adiós buena noche m 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 Gracias por ver el video